¡Qué buenos son los hombres! Son las sugeronas ¿Qué será que tienen niños que me inventan y me fascinan? Si me llaman o me miran, no me puedo contener Cuando pasan por mi lado y me tiran un piropo Tropieza la cabeza, enseguida me sonró ¡Ay, los hombres! ¡Qué buenos son los hombres! No merecen volverlos, no puedo detenerlos ¡Ay, los hombres! ¡Qué buenos son los hombres! Quisiera un bombero pa' que me apague el fuego ¡Qué buenos son los hombres! ¡Qué buenos son los hombres! No merecen volverlos, todos sin necesidad Estas son las sugeronas ¡Para que los dulces! Ay, yo no sé qué tienen niños que me encasquen y me fascinan Si me llaman no me miran, no me puedo contener Cuando pasan por mi lado y me tiran un piropo Troviza la cabeza enseguida me zurró Ay los hombres, carabuano son los hombres No merecito al verlo, no puedo detenerlo Ay los hombres, carabuano son los hombres Quisiera un bombero pa' que me apague el fuego Ay los hombres, carabuano son los hombres No merecito al verlo, todo sin excepción Este es el mambo de las muero En vivo Ay los hombres, carabuano son los hombres Me gusta, me gusta, también A mí me gustan todos los hombres, señores Lo importante es que tengan billetes A mí me gustan todos los hombres, carabuano son los hombres A mí me gustan todos los hombres, carabuano son los hombres